Si ha pasado por tu cabeza la estupenda idea de aprender Tai Chi, tienes que ver este vídeo. Y en este vídeo te voy a dar 5 recomendaciones que tienes que seguir si quieres aprender Tai Chi y hacerlo de una forma correcta de modo que aproveches todos sus beneficios. Además, al final del vídeo te explicaré cómo acceder a un contenido exclusivo que tengo para ti. Y desgraciadamente, la mayoría de las personas cuando deciden aprender un arte o un deporte o cualquier otra disciplina en su vida que les ayude a mejorar, acaban dejándolo. Sí, puedes empezar muy motivado al principio, quiero aprender Tai Chi, quiero ser fuerte, quiero mejorar mi salud y lo más probable es que en un tiempo lo acabes dejando. Y eso probablemente te traiga muy pocos resultados, incluso nulos. Por eso, en primer lugar, yo te invito a que reflexiones por qué quieres aprender Tai Chi. Ese es el primer paso. Evidentemente puede ser por diferentes motivos. A lo mejor te sientes estresado en tu ámbito laboral, en tu ámbito familiar, en tu vida, tus hijos, las obligaciones y buscas una vía de escape que te ayude a estar en paz y en calma contigo mismo o contigo misma. O también puede que tengas alguna dolencia física o alguna enfermedad crónica y te ha recomendado practicar Tai Chi. Pero también existe la posibilidad de que simplemente estás buscando un hobby, un estilo de vida con el que tú te sientas alineado o alineada. También es posible, es perfecto. Lo importante aquí, en este primer paso, tener muy bien ese objetivo, ya que va a ser tu enfoque, tu dirección hacia aquello que quieres conseguir. Sea cual sea el motivo por el cual tú quieres aprender Tai Chi, tienes que tenerlo siempre presente. Fíjate que lo que más nos caracteriza como humanos es nuestra parte emocional. Y cuando tú quieres llegar a un objetivo y le añades un componente emocional, siempre va a ser el mejor detonador para la transformación, para que aprendas ese hábito que te va a ayudar. Piensa que tu tiempo es muy valioso. Dedícalo a aquello que te va a ayudar, con enfoque, con dedicación y con perseverancia. Segunda recomendación, déjate ayudar. Mira, el Tai Chi es un arte que lleva cientos de años de evolución, que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y a lo largo de diferentes maestros en la historia. Y es verdad que tiene infinitos beneficios para la salud. Pero también es muy importante saber que algunas técnicas mal practicadas pueden causarte graves lesiones. Y con eso vas a conseguir el efecto contrario al que tú quieres. Por ello, es importante dejarte ayudar por profesionales. A lo mejor en el sitio en el que estás hay profesionales que se dedican a eso. Y si no, hoy en día tienes un abanico increíble de oportunidades en la palma de tu mano. Pero también es importante escoger un buen profesional que te ayude siempre motivado o motivada, que se esmere en tu aprendizaje y que te ayude de la mejor forma posible, dándote lo que tú necesitas. Habrás visto por tu experiencia propia que un maestro puede hacer que te encante una asignatura o simplemente la odies. Y lo mismo pasa con cualquier disciplina. Por ello, trata de escoger siempre un buen referente que te vaya a enseñar. Suscríbete. La tercera recomendación. Busca un grupo de personas que estén alineadas con tu objetivo. Los seres humanos somos seres sociales. Nos gusta socializar. Nos caracteriza por juntarnos con aquellas personas que más se parecen a nosotros. Posiblemente en el sitio en el que estés haya un grupo de Tai Chi que lo hagan en algún parque, algún sitio en la semana. Trata de juntarte con esa gente, aprender de ellos, que te enseñen y tú también poder ofrecer parte de tus conocimientos. Por muy poco que sepas. Incluso hoy en día te puedes unir a diferentes grupos en redes sociales que tienen como temática el Tai Chi. Este grupo de gente te va a estar ayudando día a día en aquello que tú quieres conseguir. Te aseguro que las grandes cosas y las grandes victorias en la vida no las consigue uno solo. Siguen pese con siguen en compañía. De la compañía de la gente adecuada que te transmita día a día fuerza, energía y buena vibración. En mi experiencia, una de las grandes amistades que he hecho en la vida y las más duraderas ha sido dentro de un dojo de Kung Fu y de entrenamiento. Ahí siempre hay un ambiente sano, saludable, compañerismo, amor, paz y fuerza. Si te interesa, abajo te dejo el link de nuestro grupo de WhatsApp de guerreros y guerreras por todo el mundo. La cuarta recomendación, y parece la más obvia, es perseverancia. Perseverancia y perseverancia. Es la parte que más nos cuesta y aquí es donde va a entrar la primera parte. Si tú desde el principio tienes muy claro cuál es el objetivo por el cual estás haciendo Tai Chi y por el cual te va a hacer mucho más fuerte, sano, saludable y sacar la mejor expresión de ti y además le has añadido un componente emocional, lo tienes todo. Y con la perseverancia y el día a día lo irás viendo, irás notando el cambio. Imagínate en un mes o dos de práctica el cambio que puede hacer en tu cuerpo. Pero si lo multiplicas en 2, 3, 4, 5, 10 años, 20, toda tu vida. Podría ser una transformación increíble. Llegar a los 80 años y tener todavía la movilidad, el poder moverte. A lo mejor no como un chaval de 20, 30 años, pero poder moverte. Y eso solamente lo vas a conseguir con la perseverancia, con el día a día. La mía de las personas cuando dicen dentro de un año, dos, tres, dicen Uff, eso es mucho tiempo, aún me queda. Pero si miras atrás dices, uy, han pasado 10 años de mi vida, han pasado volando, ni me ha dado cuenta, por lo que los próximos años de tu vida va a ser lo mismo. El tiempo es el recurso más preciado que tienes. Tienes que tratar de disfrutarlo, de vivirlo y ser perseverante con el tiempo, con tus objetivos y tus principios más altos. La última recomendación es disfrutar y pasarlo muy bien. El Tai Chi es paz, es armonía, equilibrio, sensación, fuerza, potencia, suavidad. Y es un arte marcial que hay que disfrutar, que hay que divertirse al practicarlo y sentirse bien. Nunca hay que tomarlo como una tortura o una práctica agresiva. No, todo lo contrario, es pura energía. Y cuando tú estás disfrutando de las cosas, no tienes prisa en aprender. No estás ahí pensando en el futuro, cómo va a ser, ni pendiente del pasado. Estás presente, lo estás pasando bien, estás donde quieres estar y como a ti te gusta. Sabiendo todo esto y aún estás con las ganas de aprender Tai Chi, te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde te iré informando de todo el contenido que iremos subiendo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Guerrero!